Hola, soy Adolfo Donoso, presidente de Quick Informática y Quick Tech Global. Quick fue fundada en 2004 junto a mi esposa María Guzmán. Empezamos como un proveedor modesto de hardware para pequeñas y medianas empresas y los inicios fueron, bueno, muy desafiantes. No careciamos de capital inicial, no teníamos una cartera de clientes. Mi experiencia era en sistemas, pero en otra industria. Y bueno, fuimos contratando técnicos, ingenieros y nos fuimos especializando en servicios de infraestructura y ciberseguridad. Y hoy es una de nuestras áreas principales. Hoy Quick tiene el orgullo de administrar servicios de tecnología y ciberseguridad en más de 50 clientes con abonos mensuales. Y son clientes de todas las industrias. Hay clientes en petróleo y gas, en energía, en banca, en vintage, en industrias varias, en salud, laboratorios, seguros, educación, obras sociales. La verdad que es muy variada la cantidad de clientes a los que le damos soporte mensualmente y confían en nosotros para algo tan delicado. Y nuestra visión, nuestro objetivo en los próximos años es consolidarlos como un proveedor de servicios IT a nivel regional, en la TAM. Ya tenemos varios clientes en la región y queremos ser fuertes y crecer en esas áreas de, digamos, en otros países fuera de Argentina. Soy Sergio Corizo, soy gerente de ingeniería en Quick Informática. Aparte soy socio. Hace más de 10 años que trabajo y estoy a cargo de todo el área técnica de la empresa. Nosotros empezamos a trabajar con clúster, trabajar con redundancias, con replicaciones. Empezamos a trabajar con administración de servicios en la nube. Y después nos metimos mucho con ciberseguridad cuando todavía no tenía la trascendencia o la importancia que tiene hoy. Eso nos permitió empezar a hacer partnership con marcas específicamente de seguridad y hoy, bueno, tener muchas relaciones y ya una trayectoria recorrida con bastante experiencia. Fueron 20 años de un crecimiento y un desafío importante. Se viene, yo creo que lo mismo, en otra escala. Y desde Quick la vamos a seguir acompañando y le estamos poniendo todo el foco en tener la mejor calidez humana y en dar el mejor servicio a nuestros clientes. Hola, soy Leandro Jaime. Trabajo en Quick Informática hace 17 años. En este momento soy uno de los socios de la empresa y además soy uno de los ejecutivos seniors. Me dediqué durante un par de años a lo que era la venta web y de mercado libre. Y de a poco fui creciendo y desarrollándome con más conocimiento y empecé a atender empresas. En un momento eran empresas de GBA. Después me dediqué a atender clientes del interior del país. Bueno, dentro de los desafíos más grandes que tengo y tiene trabajar acá en Quick Informática y es poder acompañar a nuestros clientes, empresas muy importantes del país de renombre en desarrollarse, estar acompañándolos todos los días. Creo que ese es el desafío más grande que presenta este puesto. Hola, soy Silvia Maceo y bueno, trabajo en Quick desde septiembre del 2007, desde los comienzos. Vine llamada por Adolfo. Yo estaba en una situación que había dejado de trabajar en otro lugar y bueno, Adolfo me llamó porque ya nos conocíamos, de haber trabajado juntos. Y bueno, me encantó lo que estaba haciendo. Había puesto su local y empecé en la parte administrativa. Y bueno, llegamos hasta hoy, llevo toda la parte administrativa financiera junto con un equipo. Para mí es un desafío cumplido. Soy una persona ya grande, entonces creo que el desafío para mí está cumplido. Soy una persona que me encanta crecer y vi mi crecimiento formado, terminado en Quick. Lo único que puedo decir es que fui, soy y creo que seré feliz acá.